Pulvo, lo sigo paseando, el evolución nos deja babiando, marcando nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle, yo dejo bici, bici, tú sabes que el carro está desmagazin Arrancando, no me salgo el carril, se dan pasos que tengo como un cinturón Ando en la chiquita, bien tirado, corriendo, revoluciones por un ruto Acelero el evolución bien mal cridao, de show, revoluciones en mi ruto Ando en la chiquita Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto, cuando un sábado más estamos revolucionando el mundo Bueno pues, muy buenas tardes Luis Felipe Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Y muy buenas tardes el chico de los controles aquí Buenas tardes Manta, ¿cómo estás? Chévere Muy bien, muy bien Qué bueno Bueno, estamos activaditos ¿Qué pasa hoy? ¿Se quedó todo el mundo pegado? ¿Qué pasa en la novela de la fiebre? Lo primero que mencionaré es que hubo un accidente en una pista y un muchacho se hizo daño Y estamos con él, así que si necesita cualquier cosa su familia, estamos aquí para ayudarlo Bueno pues, vamos a continuar, vamos a continuar nuestros revoluciones por minuto, recuerden que vamos al aire todos los sábados de 1 a 2 de la tarde a través de RadioRPM.com A través también de RacingSyncMag.com A través de... Ok Simplemente tienen que buscar en RadioRPM Videos on YouTube o simplemente pueden escribir RacingSync o pueden escribir Magda y encontrarán la página con los videos ¿Y la otra? Si no, puedes poner tu celular Android, lo que sea, TuneIn App y ponen la 1030M o la grande 1030M y ahí lo escucho Perfecto, y recuerden que los números a llamar son... 407-2600-0000 Bueno, en el día de hoy, señoras y señores, les traigo lo que se presenta en la pista de Orlando Speed World Desde hoy sábado y mañana domingo También les vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en la pista de Cheo El pasado fin de semana se tiraron las puertas por las ventanas Se presentó Puerto Rico vs USA Señoras y señores, tremenda guerra entre todos ellos Así es que vamos a ver quiénes fueron los afortunados ganadores También vamos a tener una entrevista con Turbo B Hablando de lo que pasó José También el Nachi Sí, también tenemos... Vamos a estar hablando de la pelea de anoche, Bombi La pelea de Orlando Cruz El fenómeno, así que tenemos nuestro experto que por ahí ya viene Contando todo eso y mucho más También tenemos... Vamos a hablar de la pelea del diamante verdejo, ¿verdad que sí? Eso fue una pelea espectacular Tenemos muchísimas cosas más Les vamos a estar contando un poquito de la historia de la Mazda Tenemos también, si nos da tiempo... ¿Qué significa el logo Mazda? Así es que todo eso y mucho más, señoras y señores Lo tenemos después de la pausa Así es que no se me retiren No se me retiren los que están ahí en línea esperando Porque ya volvemos Es cuestión de segundos, ¿ok? No te quite Ya volvemos Les habla Miguel Cotto No se retiren que están escuchando revoluciones por minuto Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio que los han hecho famosos Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen porfolios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma Le echas un Tire Shine cualquiera Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado Pues mira, se acabó la salpicaera Llegó el mejor, el que más brilla El que más brilla y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra, el wet El que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Está escuchando Revolución por Minuto Este que te saluda Don Omar Omar de Combo Sigue en sintonía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y como siempre aquí estamos Revolucionando el mundo ¿Verdad que sí? Bombi Se le acabó la gasolina Bombi Me contestaron lo del mensaje Y vení a venir a mirar Ponte las orejas Bombi ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué se está presentando? En la pista de Orlando Speed World M-Soil Spring Nitro Nationals En Orlando Speed World Ok Y es hoy y mañana Se están presentando allí Así es que hay muchas cosas ¿Qué otras cosas hay más ahí? Porque en este yo veo motoras Tiene 250 M-Power Nitro Funny Cars 230 M-Power Nitro Harley 220 M-Power Pro Stocks Y 250 M-Power Pro Mods Y eso es en la pista de Orlando Speed World Orlando Speed World Ok Señoras y señores Y los números a llamar Por favor recuerden Que esto es un programa interactivo Un programa controversial Donde usted tiene la palabra Y le damos el derecho A que usted llame Que opine Que comente Lo que está pasando aquí Lo que está pasando en la fiebre Cualquier tema Será bienvenido Si, si te quieres mantener Al día de los eventos En el área de la Florida Central Puede ir a RacingSignMag.com Llama a la izquierda Y ver a una colección De posters De todos los eventos Que están sucediendo Así que mantiente al día Y vete a RacingSignMag.com Bueno pues Vamos a tomar La primera llamada del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Pollito Racing Saludos a todos por allá Los quiero mucho Arriba Pollito Bienvenido Bienvenido a Revoluciones por Minuto ¿Cómo estás Pollito? Bueno Estamos muy bien Este Tenemos una mala noticia Que la voy a empezar con ella Que es la de Pierre Sancir Que falleció Nuestro Compañero de la aceleración De muchos años Él fue el dueño Del Canadian En los 1970 Él fue el dueño Del Fonical Bob Weiser Del Draster Bob Weiser Ajá Él estaba viviendo acá En Al lado de la piste Leiland Y me enteró De ese fallecimiento De esa persona Tan brillante Que siempre me dio la mano Y siempre fue bien Con mi papá ¿Entiendes? Y llegué hasta allí Hasta su funeral Gracias a Dios Pues pude estar con su familia Y al verme Este Bueno Me trataron como si Fue yo parte de su familia Como un hijo Como él siempre fue conmigo Como mi papá Y su esposa Como mi mamá Fíjate que Pero que Pero que no fue fácil Y al que no lo sepa Pues Pierre se nos fue Pierre Sancir Se nos fue Se nos fue para allá arribita Está con papá Dios allá arriba Pues Todos tenemos eso Y tú sabes Cada uno le llega a su momento Pero eso está escrito ¿Entiendes? Pero que ha sido un dolor Bien grande Para la aceleración Porque es una persona Muy brillante Y que siempre Siempre fue Este Muy profesional Muy profesional Que tuvo Fonicard y Draster Que para llegar allá arriba Lo que yo quisiera llegar Este Pues Él lo logró Sí Una persona muy querida En Azistecagua En Salinas En Añasco En muchas pistas Sí Una persona muy querida Para todos Los pilotos Que De esa época Fíjate Y era un hombre Sumamente joven Porque Todas las personas Que veo Pues Pero Nuestro más sentido Pésame Para toda su familia Exacto A él se le llenaron Los pulmones de agua Y se le complicó Algo con el corazón Y Y ya tú sabes Pues Pues se nos fue Ya está morando En mejor lugar Exacto Exacto Entonces para que todos sepan El día 20 de noviembre Que falta un poquito Es el homenaje Para nosotros Para los pollitos racing En Cagua Y para El del hot pepper También Que se nos unieron La familia Fonseca Con la familia Ibañe Que eso va a ser El día 20 en Cagua Allá en el Auto show Más grande Que hacen ellos Allá en Cagua Y vamos a hacer Este El evento En memoria De Pearson Cid Ah Que lindo Esa es otra De mis obras De mis ¿Verdad? Mis misiones Que lo voy a lograr Yo lo sé Aportando su granito Una persona brillante Bombi Eso fue Olvídate Eso fue Como tú y yo Somos Bombi Más de tú y yo Y los que saben Cómo yo soy Fuimos así Fuimos una familia Bien querida Y que siempre me ayudó Cuando yo venía el Volki Era el que me cargaba La batería Porque el Volki A veces no cargaba Era el alternador Y el que me desconfiaba ¿Entiendes? Pero que Eso es un poco De alegría Pero que así Mucha gente Chanito Todo el mundo Lo conoció Cheito Gómez Todo el amigo De Raymond López ¿Entiendes? Pero Pero que saben Entonces para terminar Aquí Marda Le deseo Que él descanse en paz A Pierre Sancir El evento Va a nombre de él En Puerto Rico El día 20 de noviembre Si Dios y la Virgen Nos permite Y nos vemos En Orlando Speedwork Que vamos a ver Los Jets Marda Pégate de la velja Que se te va a quemar El dubidubi Los quiero mucho Y nos vemos En Orlando Speedwork Todo el mundo Por Orlando Speedwork Olvídense de las carreras Clandestinas Que allí es que se corre En la pista Eso vale Los quiero Y Dios me los bendiga A todos Y los quiero mucho Eso vale Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ese fue nuestro Pollito Racing Bueno vamos a Vamos a tomar la próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Hey Buenas tardes Bueno Cheíto Bueno Cheíto Un aplauso para Cheíto Porque verdaderamente Se lo merece Espectacular Puerto Rico vs USA Fue excelente Cuéntame Cuéntame Gracias Gracias Marda Y Bombi Te llevó la victoria A Estados Unidos Todavía estamos Bueno Espérate 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 We are the champion Espérate Que se lo estoy diciendo Espérate Espérate Porque yo le tengo Que cantar esto A Cheíto We are the champion My friend Cheíto Cheíto Tú sabías Que te iban a hacer eso Cuando llamaste ¿Verdad que sí? Sí Yo esperaba La canción original Pero bueno Ok Te queremos Sabemos que Estamos muy contentos Porque el evento Fue Fue uno bien aceptado Por el público Por los cojedores Quiero tocar los dos días El fin de los 16 autos Todos estuvieron A los 4 segundos Wow El equipo de Estados Unidos Vino bien bien Heavy Sí Y dieron buenos carros Y dieron buenos choferes Que llevó la victoria A Josian De los zapitos Racing De la fama De los zapitos Racing En el Turbo B La final fue Contra Nata Nael El Nachi Nata con cariño Con el Nachi La última carrera Fue La diferencia Fue Punto 201 2 segundos Wow Nata le hizo 5'2 en la luz Josian Hizo 6'40 Wow pero el turbobí le mandó 1.07 en los 60 pies la hizo 1.18 y allá abajo me lo pasó por el lado como el tren de la torta el turbobí y se llevó la victoria Josian en el turbobí pero estamos bien contentos ya como los boxeadores estamos planificando la gebancha eso vale pero gracias a Dios todo bien Marta, no tuvimos un accidente gracias a papá Dios no tuvimos un derrame de aceite extraordinario colimos 5 categorías el domingo y acabamos antes de las 8 de la noche y hay gasolina y quedó gasolina también y hay por allí ok, fíjate que en el día de hoy queremos mencionar que la media naranja de Cheito cumpleaños, Keila Keila Aquiles, así que un aplauso vamos a cantarle Happy Birthday Bombi Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday de el Keila Happy Birthday to you un aplauso para Keila Aquiles ok la que mueve a Cheito la mujer de la casa aquí estamos comiéndonos algo con la familia eso vale así que un aplauso un aplauso y mis cariños y mi respeto para todos ustedes especialmente para Keila que cumple año mi amor que cumplan muchos más un abrazo un beso de parte de Revoluciones por minuto ok gracias gracias seguimos en la lucha campeonato primer evento campeonato 19-20 de marzo ok por ahí vienen unos super eventos aquí te voy a dar la primicia la arena contra el asfalto vamos a meter los 8 cajos de la arena más bravos que bueno del Sandrack de Puerto Rico a coger 330 pies contra los más bravos en el asfalto en el asfalto en la Arecibo Motorsport Valda me vienen un montón de eventos estén pendientes el Honda y Acura el quinto Honda y Acura en la Arecibo Motorsport el evento especial para Ondas y Acura el calendario está caliente y estén pendientes a Arecibo Motorsport que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros que bueno bueno pues un aplauso señoras y señores nuestro Cheito ok gracias Cheito Cheito Gómez desde Puerto Rico te queremos mucho Cheito gracias ok bueno adelante estás en el aire buenas tardes hello si buenas tardes buenas tardes que es lo que hay buenas tardes buenas tardes esta sesión ha sido auspiciada por Best Choice Out of Detailing los mejores los KOB del Buffing gracias a mí oye los números a llamar por si alguien necesita el número a llamar es el 407 486 3589 y con mucho gusto la atenderemos a cualquier hora del día de la noche y de la madrugada ok eso quiere decir que si usted tiene su auto que no tiene chance de llevarlo a que le leen un buen verdad lavado un buen un buen lavado champú brillado todo lo cosmético para un vehículo nosotros lo hacemos y de la mejor manera ok bueno pues fíjate que bien el público ya lo sabe rapidito Demencia porque tenemos las líneas super pero que super llenas recuerden necesito decir algo necesito decir que estén pendiente porque tenemos completa información del estado de joseito medina lópez el muchacho accidentado en la pista de holanda speed war el miércoles eso es así así que tenemos completa lamentable suceso tenemos completa una persona nos va a llamar para decirnos el estado de joseito así que mantente ahí por favor mantente en comunicación y puedes llamarnos al 407 260 0000 adelante Demencia ok bueno como todos sabían y como yo esperaba nuestro Félix Verdejo el sábado pues le dio una chiva al mexicano 10 a 0 eso era de esperarse y prontamente ya está enfilando sus dientes para un título no muy lejanamente de aquí creo que van a ser una o dos peleas más preparatorias y después vamos a buscar algún título por otro lado nuestro amigo Orlando el Fenómeno Cruz anoche defendió su faja superpluma de la NABO al derrotar por decisión unánime otra chiva ante Romulo Korshaka tremendo tremenda pelea estuvo tremendo tremenda pelea una pelea con clase y me encantó su movimiento y está mejorando el muchacho que ya también se está alineando para un título mundial muy prontamente también ya están en esa ya se están hablando y están ya pensando en negociar lo importante es a ver quién ok por otro lado la pelea entre Rocky Martínez y Miguel Burchette no se va a dar porque Rocky aparentemente se lastimó la mano izquierda y no sabemos hasta cuándo pues qué va a pasar ahí en ese ese trajín entonces ay 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 hay tanta información ¿verdad? para poquito tiempo ok según los rumores por ahí que hay el campeón Andre Berto podría estar enfrentándose nuevamente a Víctor Ortiz el 30 de abril esa no me la quiero eso va a ser bueno eso va a ser ok todo listo también para el Azteca mexicano en México que hoy es la ceremonia de pesaje del excampeón Antonio Margarito que pesó 153.3 libras mientras que su rival Mornelito Pérez Júnior marcó 152 libras a ver si el Margarito le queda algo y no se pone más yeso en las manos wow y con eso los dejo en esa ahora esto es un flash que yo sé que mucha gente lo sabe ya pero que ya se anunció que el Major League y creo que el Jerry van a estar en el evento del 9 de mayo y se van a enfrentar a todo el trabuco de los Street Outlaws y eso sí que va a estar como yo digo y nadie lo sabe así como yo yo voy a tratar de llegar allá porque eso sí que yo no me lo quiero perder sí claro que sí porque somos muchos los que queremos ver eso eso va a estar el violento problema y el 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 pica y arde está haciendo unos numeritos que mejor ni los digo porque después no se vuelven a dar acá cambia acá corre más rápido ok bueno con eso los dejo ya saben cortense bien el día está bonito vamos a curarnos todo el mundo con seguridad por favor holandos compren los los equipos de seguridad de calidad no compren cosas en ebay no compren cosas baratas en verdad en verdad eso en verdad no te va a ayudar al contrario te puede causar más daño bueno gracias demencia gracias demencia nos vemos luego gracias gracias próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes hello sí buenas tardes ¿quién está por ahí? yo creo que ese me suena me suena me suena conocido ¿quién habla? hello hello buenos días buenas tardes saludos a todos 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 muy buenas tardes señoras y señores tenemos el ganador el campeón el campeón el que le comió el que le dio repartió allí el bacalao en la pista de Arecibo Morosport señoras y señores Turbo B un aplauso bueno vamos primero vamos primero a hablar con Josian Colón ¿dónde está por ahí? aquí estamos presentes ok ok Josian cuéntame ¿cómo te sientes al traerte a Lila Puerto Rico pelear por el título oye y te lo traes a Estados Unidos representando USA ¿cómo te sientes? primeramente gracias a ustedes por permitirme esta entrevista y a los muchachos saludos a todos allá imagínate cómo me debo sentir contento todavía estamos celebrando ok y déjame decirte que en la línea tenemos tenemos el dueño del Turbo B ok y tenemos al piloto del Turbo B ok así que vamos a hablar con los dos Luis de Figueroa oye cuéntame Josian ¿cómo comienzas en este mundo tan rápido de la velocidad? ¿cómo comienza? ¿cuánto tiempo atrás? wow pues no tan rápido ya que mi papá pues fue el que me me introdujo en esto ya para la época de Añasco wow de todas esas pistas que se corrían tantos años pues yo ya yo llevo ya pues ya yo llevo eso en la sangre ya pues siempre lleva con él lo acompañamos a todos los eventos lo ayudamos ok como pisman ya eso de los 15 ya 16 años ya comenzamos una carrera pues acabó el pisman más grave me toca a mí a guiar ok y de los 16 años pues hasta ahora que llevamos pues empecé en las categorías de 8 cilindros este en el bracket en un chévere Malibu del 1971 que todavía lo tengo y ahí pues seguimos creciendo después en el ráster de mi hermano y así por el estilo hasta que logré pues meterme en la categoría la categoría pequeña como decíamos nosotros tú sabes ya de pequeño ya no le queda mucho y de ahí pues ya para la época del 2007 pues gracias a la a la confianza de Javier Luzimán que me permite pues entrar en la categoría tres cuartos de chasis ya que ese fue mi primer carro Mazda tres cuartos de chasis en correr en yo poderlo manejar y entrar en la zona el mismo primer día en la zona de los 7 segundos en asco del 2007 y de ahí para abajo pues excesivamente pues seguí cogiendo más experiencia con esos tipos de autos que no era no era lo que yo estaba acostumbrado a manejar pero me adapté y yo dije que yo podía y pues pude y aquí estamos mira somos muchos los que en la pista de Añasco nos contagiamos de la fiebre déjame decirte yo me contagié allí en los 70 y no hay cura no hay cura para eso no tienes cura bueno quiero hablar ahora con Luis de Figueroa dueño de el Turbo B oye Luis como como vistes que vistes tú aquí en Océan que te dijo a ti ok este va a ser mi piloto cuando es que se vuelve piloto de tu auto Océan estuvo en las miras conducido el vehículo desde que el vehículo se fabricó lo único que no no habíamos tenido la dicha después de llegar a un acuerdo y establecer esta relación que tenemos hoy día tremendo tremendo y hace cuánto tiempo que él está manejando tu auto en este año se cumplen cuatro años oh my god no y estuvieron también trabajando arduamente con la máquina también pintando y arreglando un par de cosas que no fue fácil llegar allí y vámonos estuvieron batallándose mucho con el auto también ellos con equipo hay que ver eso también y darle las gracias al equipo por ser tan fuerte unido y confiar en él Luis después de este evento que fueron a representar los Estados Unidos a Puerto Rico ¿cuál es el próximo? ¿cuál es el para dónde se dirigen? bueno actualmente gracias a Iván de USA Barrow Supply estamos en el tour él está representando su él como promotor las vistas es hasta hacia tenemos un evento en Aco en Michigan en Maryland tenemos Cesar County y posterior a eso en Maple Grove ok fantástico ustedes van a ya tienen el elitirinario van a ir a todos los eventos que se presentan allá en el norte o van dependiendo como esté la cosa acuérdate que uno propone y Dios dispone que podamos asistir a todos los que se puedan ok ok bueno vamos a hablar con Josian Josian sabemos que estás bien activadito te llevas ese premio como como te sientes al ver que tienes mucho tenías muchos contrincantes bueno porque déjame decirte no es fácil presentarse cara a cara con los autos de Puerto Rico de verdad que como decía mi papá que en paz descansa no hay contrincante fácil a medida que pasaba el día yo los iba velando chequeando anotando los tiempos y yo pues decía bueno aquí tengo que jugar me lo tengo que hacer mi pasón de carrera como siempre lo hago aunque yo era un poquito más rápido que ellos pero era tan poca cosa que que no me podía dormir en la luz tú sabes tenías que hacer prácticamente todo el tiempo la carrera como Dios mandaba y a lo último por poco por poco ya que me hicieron una 2 de 5 o 2 y hice una 2 de 600 pero gracias a pues al ser el carro más rápido del día pues tuve la oportunidad de ganar pero si no déjame decirte que no sé si escuchaste a cheito pero hace unos minutos atrás él dice que ustedes todos los autos de Estados Unidos fueron muy bien preparados y por supuesto no vamos a ir a representar a USA sin saber lo que tenemos en mano ¿no? no no definitivamente que desde que llegamos yo dije aquí vamos a hacer carrera fácil aquí hay que pararse y correr porque como te dije no hay contrincante fácil y de verdad que ellos estaban muy bien preparados nosotros pues también gracias a a papito Dios y gracias a que estábamos todos desde el mecánico el chofer el 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 Dios por mucho que hacer pues salimos por la puerta gracias a Dios José antes de ir ustedes a a Puerto Rico verdad antes de montarse en el avión tuviste un meeting con todos tu gente que estaba allí contigo y planearon una estrategia eh si tuvimos una estrategia bien leve eh tuvimos un meeting ahí entre todos si le apretábamos más al carro si le apretábamos menos estaba mi hermano por un lado Dani por el otro y por el otro lado en cada paso dependiendo con que cada carro nos tocara pues así era la estrategia obvio que a lo último nos tocaba con amigos Natan Nachi a los últimos y pues vamos a tener que apretar los que sea un poquito aunque sea un poquito más rápido pero vos sabes que cualquier cosa que pase durante el camino pues vamos a apretar un poquito y darle gracias a la apretadita esa que le dimos al último fue que tuvimos la victoria porque de verdad que el margen de ganar fue 0-0-1 o 0-0-2 si no me equivoco si algo así gracias a esa estrategia que tuvimos de subir dos tres libritas en ese mismo preciso momento y último pase fue lo que la victoria y me dijeron que la estrategia fue no le quites no le quites cabe señalar darle gracias a Cheito las condiciones que tuvo la pista todo el fin de semana tuvo en óptimas condiciones muy bueno muy bueno muy bueno y bueno en la forma en la que nos trataron y todo estuvieron bien pendientes de verdad que fue tremendo ventaja pienso yo que el tiempo de Dios es perfecto porque el evento se dio super tal vez si lo hubiésemos hecho en la fecha en la que se canceló no hubiera estado tan bueno como se dio bueno pues que bueno que estoy hablando con los campeones de USA y yo tuve la oportunidad de cantarle a Cheito esta canción we are the champion my friend desde que llegamos el viernes allí a probar privado los carros nos tenía él al palo al palo de que no le íbamos a quitar el invicto si eso es así siempre allí con un Cheito de veras él pues y fíjate por eso es que viene la revancha porque Cheito no va a estar feliz tranquilo dormir tranquilo hasta que eso no vuelva a que a que ustedes vuelvan a estar allí y él obtenga me dijeron que te entregó el trofeo llorando no él no lo quería soltar yo lo voy a aguantar porque se va a quedar con nosotros no te dijo yo te lo guardo cuando vuelva quería aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que sin ella no fuera posible que nosotros hubiésemos estado allí y que día a día siempre nos dan la mano claro como dijimos al principio en el transcurso en que los vehículos fueron a sellar tuvimos un accidente dentro del vagón los vehículos se soltaron hubo daños en la caja en la carrocería del vehículo uno de ellos que tengo que darle las gracias siempre está presente a darme la mano es el dueño ahora del mayor y de 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 mejor conocido como puro Iván de USA que bien a Félix Payne allá en Puerto Rico que sin ellos el vehículo no hubiese estado pintado a la hora cero wow que bien y mi equipo de trabajo que siempre está ahí para darme la mano Cali Uniperformance que es el estuñador del vehículo el hermano de José que nos ayudó con el cloche y así sucesivamente cada uno de los muchachos quiero ahora que me perdonen pero gracias de mi corazón que bueno que bueno un beso bien grande de parte de revoluciones por minuto nosotros estamos también saboreando ese triunfo junto con ustedes porque lo seguimos paso a paso y yo me estaba comiendo la suña tiene que ganar USA no me van a dejar y claro se trajeron el premio así es que muchísimas gracias y los invitamos los invitamos que vengan aquí al programa claro que compartan con nosotros para que la gente los conozca a través del streaming en vivo claro así es que tan pronto se nos haga posible diremos presente ok bueno pues Josian muchísima suerte ok en la próxima gracias por representar gracias nos queremos mucho el campeón nos vemos en la pista mi amor ok bueno próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes buenas tardes con mi verdad buenito como estamos un poquito triste pero feliz porque tú sabes lo que pasó con Joseito ok este es el momento y la esposa nos va a mantener informados y me dio permiso de hablar con ustedes para decirle que pues lo pegaron ayer ok salió bien de la operación estamos esperando los resultados la recuperación de él esta semana para la semana que viene le vamos a pegar las manos ok ok y ella le manda muchas gracias a todo el mundo que ha estado en las oraciones que se han preocupado por él con todos los equipos los motorizados y todo el mundo pues y a usted está bien preocupado y nada todo ella nunca quiere que sigan orando por él por su familia entiende que es lo que ella pide por el momento ahora mismo que todo pues yo estuve hablando con ella y me lo digo yo le pido por las oraciones que sigan orando después pues hablaremos entonces poquito a poco lo que ellos resuelven en el estado de él y esta tarde me voy a llamar que después lo informaré por Facebook te enviará a ti Marta también personalmente lo que ella me diga y nada todo en las manos de Dios ya que este es el deporte de nosotros y es lo que nos gusta y es lo que nos agregamos a eso fíjate Wilmito que nosotros sabemos que Joseito se va a levantar y que va a venir aquí y va a celebrar junto con nosotros su recuperación así que nosotros estamos con él en nombre de Dios claro que sí y a su esposa por favor mucha resignación y tú sabes siempre estar ahí y que él va a estar muy bien pronto yo lo sé y eso sabemos que todo que papá Dios va a hablar todo viene por tú sabes cómo es esto Marta cuando pasa algo pues papá Dios nos da los cantacitos pero él no sabe levantar y como dice Jefran papá Dios aprieta por una horca claro que sí sabemos que vamos para adelante con el TAM performance sabemos que ya todo el mundo está pues esperando su recuperación que será poquito a poco pero sabemos que va a estar con nosotros prontito y en dos semanitas le digo a la gente que me han llamado que quieren ir a verlo que todavía pues la señora me dijo ayer que tenemos que darle el espacio a él el espacio a ellos que solamente están permitiendo a su familia cercana de verlo a él pero que ya mañana le tengo más información a todo el mundo y pues nada pero fíjate que no se están logrando de verdad sí Wilmito claro que sí así que cuando ya nos den el permiso de poderlo visitar que él esté bien pues por favor queremos irlo a ver queremos visitarlo y ya tú sabes así que estamos esperando por el permiso yo se lo he dicho a ella y ya está bien agradecida con todo el mundo porque se lo dije a ella que todo el mundo pues ha puesto su granito de arena en las oraciones y se han visto claro claro gracias Wilmito que tengan buenas tardes Marti gracias no te preocupes caray ella sabe todo que están ustedes por medio y cuando me llame ella se lo diré rapidito gracias Wilmito gracias gracias a ustedes para preocuparse por ir que todo el mundo para adelante que nadie se quite aquí no nos quitamos mira y vas parecido verdad muy parecido mañana eso vale eso vale eso vale que hay un evento que está en silla de ruedas que tú sabes sí 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 y voy a compartir con los museos para ir a ver y eso a curarte un gato la vena eso vale es un evento benéfico así es que eso se da en la pista de Arecibo Morosport así que los invitamos los exhortamos a toda esa fanaticada de Puerto Rico que nos está escuchando ahora mismo que digan presente mañana en la pista de Cheo ok ya tú sabes yo gracias a Cachiqui que es el que llamó pues para ir en la motorita a mí porque como seguían con otros gemotos ¿verdad? vamos a curarnos un casito en la isla con los compañeros de Arandín nosotros sabemos que tú eres bien consistente ok lo sabemos lo sabemos pero ya tú sabes Fernando yo vamos a bañar y te mando fotos de la pista y eso por favor por favor yo junto por ahí con Chujito que va a estar por ahí estoy de frente ok todo el mundo por ahí gozando así que vengan Dios los bendiga y mañana te llamo gracias muchas gracias ok los queremos mucho mira Bombi yo tuve un accidente en la motora cuando yo era más jovencito y yo me tardé muchos años en volverme a montar en una te lo digo siete era un hueso roto en siete pedazos me tardé en lo que me monté en la motora como un año y medio como un año y medio y estaba corriendo motora con yeso yo llevo años y pico cuando el médico se enteró que yo estaba corriendo motora con un yeso puesto tú eres tremendo porque tú eras tú eras los brazos de Bombi nunca volvieron a ser los que eran mira eso y mira ahora sí tienes un brazo más corto que el otro claro que sí mira no 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 vamos estábamos hablando de Joseito por favor Medina oraciones todo el mundo nosotros sabemos que se va a recuperar y que va a estar con nosotros y lo vamos a tener aquí al lado él haciendo chiste porque yo se los prometo a ustedes que vamos a convencer a Joseito a que esté aquí al lado mío en la silla caliente ok mira unos años atrás yo compré una motora para enseñarle a Magda a correr motora Dios mío compré una motora que fuera bajita del piso señoras y señores permíteme una Honda Rebel 250 era una midget bueno es para el conductor las motoras tienen que ser hechas para el conductor por favor yo tendré piernitas flacas pero hello después de que la arreglamos le pusimos un motor nuevo y todo ya la saqué y por poco tengo tres accidentes en la carretera que va a tener accidentes mira tres accidentes señoras y señores el último el último fue de camino para la casa a guardarlo y llevo allí cinco años guardada no 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 miren lo que pasó él me dice bueno vámonos para Daytona en una 250 Rebel todavía me duele la espalda señoras y señores los tacos de mis zapatos nunca llegaron porque se los pegué al mofo y se quedó ahí no hay tacos motora por favor mi bota era mi bota pero ella me decía vámonos para atrás yo decía ah ah no te vengo ah ah era la motora bueno señoras y señores vamos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breve no lo quiten no lo quiten lo que está en la línea esperen un par de segundos ya volvemos gracias ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine el que no salpica tu carro pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brito espectacular a tu goma le echas un Tire Shine cualquiera ahí viene sale y al ratito ya está todo salpicado pues mira se acabó la salpicadera llegó el mejor el que más brilla el que más brilla y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine pídalo en tu tienda favorita el de la lata negra el Wet el que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿sabes qué? ya es el número uno recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kisimi donde le darán el servicio que los han hecho famoso Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo todo bueno pues se vale todo aquí en revoluciones por minuto señoras y señores recuerden que estamos al aire de una a dos de la tarde todos los sábados por aquí por la grande 10 30 estamos a través de radio rpm punto com racingsingmac punto com o a través de bombi tuning app tuning app or you stream you stream bueno puede ver en you stream también si quieres saber más información pueden ir a la página facebook de magda magda y turrino 1 en facebook y allí pueden ver fotos del programa y cosas que son al momento claro dale like dale like a la página dale like ok bombi que tenías por ahí que decirnos ya están en holandos speed world fierce racing and great entertainment are back at the strip m soil spring natural nationals so las motoras los natural funny car los pro stock están allí ya so esa es la vuelta por holandos speed world el día está perfecto el día está bueno no es como el olor a nitros en la mañana oh my god esta noche te quita la sinusitis esta noche se le van a quemar las pestañas a muchos bueno señoras y señores cuando tu auto necesite una pintura rápida rápido buen servicio amabilidad ok llévalo a integrity auto body shop porque llevanlo allí bombi no carlito porque llevanlo carlito es maestro ok señoras y señores lleva tu auto a integrity auto body shop ellos están localizados en el 1110 quotation court suite a en san cloud florida 34 772 los números a llamar llama carlos ahora al 407 738 77 62 una vez más 407 738 77 6 dot integrity auto body shop si esta allí al ladito de gato y de kilo y al ladito de kilo al ladito del campeón de los rotores ándale al papá si el papá allí tiene un un saludito para kilo para gato un centro comercial de centro comercial de carros importados los arman los desarman y los pintan allí tienen el cristian también que carlito lo está pintando la batería tremendo el mejor excelente un trabajo superior oye pasa por allí la máquina quedó nueva y los talleres son enormes normalmente los talleres de mecánicos son un rotito en la pared pero estos son techos de 20 pies más yo creo hasta más alto la temperatura es agradable es muy espacioso tiene sitios para guardar el automóvil el carro no se queda afuera así que no hay jangueteo no hay cerveza no hay bochinche no hay nada allí todo va allí es todo íntegro oye el auto de Omi también que lo están pintando también estaba allí lo encontramos con Omi saludos a él claro él hace trabajo de todo allí estaban llevándole un ¿cómo se llaman? un airboat así que él hace trabajo de todo tipo no tan solo automóviles no y el carro quedó inmaculado se parece nuevo de fábrica Carlitos Carlitos Integrity Auto Body Shop señoras y señores con teléfono 407 738 776 y que te entrega el carro igualito que tú se lo llevaste pero nuevo él te dice tal día y coge una milla extra no tiene que estar llamando estaré de hoy voy mañana no te llamo mañana ahorita él te dice el día y ahí es y te dice la hora y esa hora es claro a menos que no suceda algo trágico bueno después que uno pague las cosas son como son tú me entiendes ok y así es que ya tú sabes pagar ayuda mucho sí bueno Quality Chassis Shop es another se trata se trabaja todo tipo de autos fabricación completa desde un full full chasis tres cuartos suspensión se especializan en todo tipo de gomas pequeñas y gomas radiales localizados en el 222 Crestrom en Oviro con teléfono 407-366-0140 recuerda que prestigio y excelencia lo encuentras en Quality Chassis Shop mira Bombay ahora que estamos limpiando el garaje de la casa tú no crees que ahí se puede hacer el sitio para poner un ondita Civic chiquitito para curarse en la fiebre así no porque tienes que seguir limpiando no porque los Hondas no ocupan mucho espacio le ponemos mandamos a hacer un chasis lo llevamos a pintar bien bonito y los fines de semana dale para abajo pero a mí me gustaría darle para abajo allí en la pista de Orlando Speedball ahora les tengo aprende lo nuevo en tecnología de fuel injection y computadoras programables este entrenamiento está abierto al público en general estudia cómo instalar configurar y programar una FT 300 una FT 350 la 400 y hasta la 500 llama a Tony Negrón al 321 436 83 26 vamos a tomar la próxima llamada del día adelante estás en el aire buenas tardes quién habla buenas tardes buenas tardes desde Nachi de Puerto Rico el otro campeón fíjate pero este de parte de Puerto Rico bienvenido a revoluciones por minuto gracias 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 ok bueno Nachi quiero que me digas una cosa ajá en ese momento cuéntame ustedes estaban preparados para enfrentar a USA mira si te digo algo no me lo vas a creer el motor del cajo estaba desmontado yo en mi negocio no pensaba a ese evento y mi sobrino Nata pues me llamaba tío vamos para allá que van a estar todos los cajos buenos de USA para participar en el evento y el viernes por la mañana cejé mi motor y lo prendimos el sábado por la mañana lo lavamos y así nos fuimos para la pista wow mi respeto a Nachi wow un aplauso y así mismo pues gracias pues de verdad gracias a a la agradecido motor sport verdad y van a USA por brindando el apoyo y la amistad que nos han dado y pues gracias a Dios cogimos lo que se llama este joder no salimos con la puerta ancha como quisimos pero en un segundo lugar en un evento de USA de su puerto rico pues no está nada mal sí eso cuéntame cómo cómo vistes tú porque yo sé que tener autos cuando vienen de Estados Unidos eso es tremendo y sé que la acogida que ustedes le dieron y ellos se sienten muy agradecidos de la acogida que ustedes le dieron verdad que sí pero cuéntame un poquito estaban ustedes un poquito tenían esos miren allá guardaditos oye qué pasará cuando nos enfrentemos si me toca con caneca mira te voy a decir honestamente nosotros pensábamos que el cajo más rápido que nos iba a dar un poquito a nosotros pues de esfuerzo de poder un poco más con el cajo era el cajo de Guillo el Black Diamond fue que era el cajo más rápido entre todos los que vinieron de allá y da la casualidad que con él se fue lamentablemente hizo un taller y nosotros salimos por la puerta ancha y después pues yo dije contra pues nos toca con el cajo de estos muchachos y es un cajo muy muy bueno también todos los cajos de U.S.A. y cajos de Puerto Rico los imports son cajos siempre son rápidos cogen muy bien tienen mucha fama todos los cajos son buenos y pues pensamos salir por la puerta ancha pero nos pasó lo que nos pasó y mira gracias a Dios todo salió muy bien que bien y agradecido de la pista la pista estuvo muy buena pasamos un weekend excelente los muchachos por supuesto Caneca Javier todos los muchachos dueños de los cajos son tremendas personas tremendos seres humanos y pues que más que más podemos esperar nosotros de lo que nos gusta esto pasarla bien claro que sí oye Nachi ¿cuánto tiempo hace que estás manejando? pues mira ahora mismo yo estuve manejando bastantes años ahora mismo quien está manejando los cajos que estoy que estoy haciendo pues mi sobrino Nathanael que ya pues le cedí el guía a él yo hago la mecánica y Wilber pues es el que me programa el cajo ok nada más y nada menos y ya más de diseñito que en verdad pues ya no ya no guío ya pues me retiré hago la mecánica hago todo del cajo entre mi hermano y yo y tenemos un team muy bueno pero pero definitivamente le pasaste toda esa astucia que tú tienes verdad que sí exacto él es piloto de grada sí no sí sí piloto de grada y estamos locos por pues nosotros gracias a Dios hemos ido muchas un par de veces a Panamericanos a ASCO hemos participado en ASCO en otras pistas yo te recuerdo oíste yo te recuerdo muy bien cuando viniste aquí a Lakeland claro yo sé yo sé claro siempre me acuerdo de ti inclusive acá en Arecibo también hablamos un trato claro que sí claro que sí nada pero espero pues ir a las pistas inclusive en estos días estamos pensando ir para el evento de ACCO en un cajito que estoy haciendo de Virginia un stock chassis que se llama el sangre es un R7 stock chassis ok ya cogimos 782 a 118 millas de la pista de Maryland estamos pues esperando que todo nos salga bien este año para la meta de nosotros coger 7271 en ese cajo si el señor permite que en estos días vuelvo hacia Filadelfia para terminarlo y esperamos ir para el evento de ACCO si no pues cuando nos inviten ahí vamos a estar que bien que bien bueno pues yo te deseo muchísima pero que muchísima suerte ok así oye rapidito tienes que mencionarme tu plan la gente que está detrás de ese guía rapidito pues mira fácil y sencillo mi sobrino Nathanael ese es el caballote ahí de nosotros de todos los cajos que yo hago es el chofer de todos los cajos mi hermano por supuesto siempre mano a mano conmigo yo yo que decimos yo yo y el pigman mío mi otro sobrino hermano de de Joseph hermano de Nata Joseph ese es el grupito que siempre estamos juntos nosotros no tenemos mucha gente eso vale todo se queda en familia siempre verdad todo se queda en familia si todos se queda en familia pues mi sobrino mi dos sobrinos unos días otro pigman y mi hermano y yo hacemos la mecánica del auto y los otros autos pues mi hermano también me ayuda mucho y Nata y estamos siempre ese grupito que siempre estamos batallando siempre bueno pues Nachi pues envíale un saludo a todas esas fanaticadas rapidito mira pues de parte del team Nachi para todos los de Puerto Rico y todos los de Estados Unidos que se encuentran por allá un saludo a todos los muchachos que todos sus cajitos cogen muy bien no podemos hablar mal de ellos porque todos sus cajos son rápidos pues ya tú sabes cordialmente siempre aquí en Puerto Rico a las órdenes siempre y esperamos estar por allá cerca de unas pistas por allá gracias bueno pues muchísimas gracias por darme un poquito de tu tiempo ok gracias muy amable a ti que siempre también eres con nosotros la misma siempre nunca has cambiado ok y nunca lo haré ok porque esta es mi pasión esta es mi pasión ok tanto como ustedes los queremos mucho y nos vemos en la pista ok ok bien vamos a tomar la próxima llamada adelante señoras y señores estás en el aire bienvenido hello buenas tardes hello oh estaban escuchando a través del internet bueno si fíjate como se sienten porque están bien contentos y eso me da pues muchísimo oh si tenemos otra llamada no ok bueno quiero darle las gracias a Cheito este al equipo de trabajo de la pista de Joe Arecibo Motorsport este van de USA Auto Supply a Caneca al equipo Black Diamond toda la gente que dieron presente para que esto sea un palo posible y saludos a ellos y gracias a toda esa gente que tuvieron su granito para aportar en el evento claro que sí Arecibo para siempre por ir para abajo claro así que todos estamos contentos estamos gozando porque fíjate Bombi ahora es que comienza la temporada ajá que tenemos eventos fíjate hoy como ese gran evento que se está presentando ahora en Orlando Spear tremendo Luis Felipe que tenemos por aquí porque yo sé que hay una serie de eventos que vienen hoy también se está presentando cuál cuál es IHRA Super Series March 5 en Palm Beach en Palm Beach se está presentando eso que otra más tenemos por aquí se va a presentar King of the Streets ah no pero eso fue el 325 y en South Georgia en South Georgia si tiene ya las motores ya está la mano un mito este espero que se tenga el trofeo tremendo en todos los hay un papel de eventos hoy recuérdense que el Jerry viene a volar peluca se lo estoy diciendo el Jerry la novela va a cambiar saludos a ellos a su familia mencionando todo un poco Make Tech Institute está buscando estudiantes que quieran ir a estudiar mecánica diésel mecánica racing y industrial welding y soldadura estos turnos son turnos de noche así que si tienes un trabajo tienes que ir a la escuela puedes ir de noche y y puedes hacerte una nueva carrera claro que sí las clases comienzan el día 21 ok así que ponte ponte listo ponte para lo tuyo y Rod Harvey 607 244 New Personal Best y este equipo New Generation este dando que hablar este poquito poquito no poquito el palo viene yo sé esta New Generation se está preparando y déjame decirte este año van a arrasar sí hoy saludó el equipo de Canoo con todo los récords que estuvieron allá arriba en Baramian con todos los autos el GTR todos los autos felicidades a ellos claro que sí así es que ya tú sabes Bombi están todos esos nuevos proyectos todos esos autos nuevos este es el tiempo de que ya salen el tiempo de que ya empiezan a testing y lo que vemos de New Generation y lo que viene no es fácil y hay muchísimos muchísimos pilotos que tienen sus autos que van a sacar esos grandes proyectos este año Magu saludo Tito saludo Magu te envió un saludo yo tengo que decir algo tengo que decir algo tengo que decir algo antes que nos vayamos el hijo de de mi amiga de mi co-worker Mariteri que tuvo un accidente yo espero que tenga pronta recuperación sí ayer tuvo el miércoles tuvo le operaron en sus manos está una mano él está pues recuperándose poco a poco esta mañana pues Mariteri me envió un mensaje que él está recuperándose que hoy está un poquito animado así es que papito te quiero mucho para adelante sé que te vas a mejorar estamos contigo y oramos mucho para que tú te pongas bien mi amor ok bueno se nos acabó el tiempo bueno pues muchísimas gracias señoras y señores no queda tiempo para más muchísimas gracias a todos mis sponsors que sin ellos no tendríamos show muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron con nosotros en el día de hoy que llamaron muchísimas gracias a Luis Bombi y a todos ustedes que sin ustedes no habría revoluciones por minuto nos vemos en la pista con los cuales 20 cuando los no 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 ¡Suscríbete al canal!